Las lluvias podrían prevalecer durante este fin de semana debido al paso de la onda tropical número 5 y el acercamiento de la onda tropical número 6 al Caribe nicaragüense. El sábado las lluvias podrían persistir en el Caribe y por la noche en el Pacífico. Además de las corrientes del monzón y las bajas presiones podrían ocasionar más lluvias en el territorio nacional. Las condiciones de lluvia para este día, bastante lluvia intensa desde el Caribe hasta la zona central en horas de la mañana y en horas de la mediodía hacia horas de la tarde en la zona del Pacífico con lluvia y tormenta eléctrica. Para este sábado mantenemos siempre la circulación de las corrientes del monzón y la onda tropical número 5 también estará saliendo para en horas de la tarde a la noche sobre el territorio nacional. La onda tropical número 6 sigue circulando desde el Caribe central hacia el Caribe de Centroamérica y la onda tropical número 7 del Atlántico hacia las antías menores. Estas son las condiciones para este día sábado bastante lluvia intensa con la salida de la onda tropical número 5 que estará generándose bastante con condiciones de lluvia y tormenta eléctrica en el Triángulo Luminero, zona central y hacia el Pacífico para en horas de la noche. Para el día domingo mantenemos la circulación siempre de la onda tropical número 5 hacia el Pacífico noroeste. Mantenemos una corriente del monzón y una baja presión localizada en el sureste de Nicaragua. Tenemos la onda tropical número 6 circulando desde el centro del Caribe hacia el Caribe de de 1943, zona central de 20 a 55, triángulo minero hacia el sur de 19 a 36 y el Caribe se mantiene de 18 a 54 kilómetros por hora respectiva. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.